ahí tenemos la ballena de la vr que ha venido conmigo a jugar al dlc atlantis de walkabout minigolf este es el campo a vista de pájaro o a vista de pez en modo maqueta y vamos a bajar al primer hoyo a ver si conseguimos hacerlos todos de un golpe wow ya estamos como en avatar 2 bajo el agua sabéis que podéis jugar con teletransporte yo en el en mi caso lo voy a hacer con movimiento libre ah ya estoy en posición para jugar mi primer hoyo aquí está la pelotita tengo que meterla en estas conchas con la boca abierta para que pase al otro lado vamos a decir lo consigo la primera ya ha salido por ahí ay ay casi va directa al hoyo eh bueno en un golpe no pero lo voy a conseguir espero que en dos hola tortuga hola señor cangrejo hola señor cangrejo segundo hoyo hay aquí un montículo a ver si lo supero no ha ido en un golpe solo de chiripa pero si eh soy un maestro del gol no he jugado en mi vida por cierto y al minigolf poquísimo vale tenemos una serie de obstáculos en este caso ahí está el banderín el agujero el hoyo esta vez no ha ido nada bien a ver bueno dos golpes conseguiré a la de tres y pues no lo he dejado en una posición un poco bueno buggey ya veis que este escenario aparte de tener la ballena de la UBR tiene pececitos de colores tortugas marinas veremos también mandarrayas tiburones y ruinas por supuesto de la ciudad perdida de la Atlántida y por cierto recordar que en cada escenario en cada hoyo hay bolas perdidas a modo de coleccionables que pueden estar en cualquier rincón a ver si encuentro alguna detrás de por aquí no no el siguiente hoyo está en esta cueva submarina llena de ondulaciones en el terreno con lo cual habrá que darle un golpe fuerte para acercarnos al hoyo no sé si me gusta en qué posición ha quedado y vale perfecto Virdi nuevo récord del hoyo bueno en un golpe nos hemos acercado con el segundo premio como que águila ballena águila no ballena en este hoyo lo que tenemos son tiburones aletas de tiburones a ver si consigo venga no está nada mal he esquivado las aletas de los tiburones y ahora toca rematar este es el resultado de mi partida dlc atlantis 4 euros ha subido de precio antes eran 2,99 a partir de ahora bueno pues suben ese ese eurito pero yo creo que sigue mereciendo la pena jugar en solitario una partida tranquila con amigos en multijugador y también os tengo que decir que lo he jugado antes de la mejora de la resolución un 33% en quest 2 y quest pro que llega junto con el dlc atlantis una mejora que también llegará a pico a visores pico pero más adelante esto ha sido todo adiós ballena adiós rovianos hasta otra